Que Dios es un hijo, que es una querida, y que tiene poder para poder crear De hecho que creí, muy parecido a él, y te abran tu poder, para salvar la gente, liberar Que Dios es un hijo, que es una querida, y que tiene poder crear Que Dios es un hijo, que es una querida, y que tiene poder para poder crear De hecho que creí, muy parecido a él, y te abran tu poder, para salvar la gente, liberar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!